Porque estamos viendo una reacción poco común, podemos decir, en el mundo del deporte unido, casi que esta vez sí, contra Rusia para sancionarla por esta invasión contra Ucrania. Para ello vamos a conectar con el periodista argentino deportivo, Gonzalo Bonadio, que nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires. Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Directo América. Hay una respuesta contundente contra el deporte ruso en esta ocasión. Ni siquiera cuando se destapó el escándalo de dopaje de Estado hubo una reacción similar. ¿Por qué esta vez es así? Entiendo que, para empezar, primero, buen día, ¿cómo les va? Entiendo que esto no es algo nuevo en cuanto a la conducta de algunas corporaciones en cuanto a trabajar respecto de deporte y política, esto que tantas veces se dice. No es bueno mezclar deporte y política, es algo que se viene mezclando desde tiempos ancestrales por tal peso específico que tiene el deporte en la vida de cada uno de nosotros. Respecto de esta decisión, debo decir que es muy difícil para mí, más allá de cuestionar profundamente lo que es la invasión de Rusia a Ucrania y la agresión militar, en términos deportivos, tanto la FIFA como el COI tienen antecedentes que me permiten dudar de la fidelidad de estas decisiones. No son coherentes con cosas del pasado. Eso es lo primero que se me ocurre. Y precisamente de eso le quería preguntar yo, en la historia, ¿cuáles son los antecedentes entonces que puedan haber, digamos, hecho algo similar o no haya absolutamente nada? Hubo un boicot en 1980 en los Juegos Olímpicos de Moscú por la invasión soviética a Afganistán, una nación tan autónoma como Ucrania en aquel momento, y sin embargo hubo algunos países, incluido Argentina, que no envió deportistas, pero Gran Bretaña, Australia, Italia, España, Francia, Brasil, no sé si México también, creo que no, mandaron sus delegaciones a regañadientes, los políticos haciendo campañas en contra, pero los atletas, Austria también envió sus competidores a los Juegos Olímpicos de Moscú, por citar un ejemplo olímpico. En cuanto a los mundiales, esto de evitar los cruces, a ver, hay una decisión, ninguna decisión es perfecta en este caso, porque hay una guerra de por medio. Entonces siempre es ingrato, porque si vos autorizas a los rusos, con todo derecho un ucraniano puede decidir no competir contra ellos, pero recordamos que en 1970, la única vez que jugó un mundial de fútbol Israel, lo hizo compitiendo en el grupo asiático, donde Corea del Norte decidió no jugar justamente por boicot a Israel, y a partir de ese momento Israel pasó a competir en las competencias europeas, tanto equipos de clubes como seleccionados nacionales, pese a ser geográficamente de Asia. Esto es algo que no es nuevo, en aquel juego del 70, también, Rodecia, parte de África, también compitió en Asia. O sea, es como que todo el tiempo tratan de buscar un camino para esquivar ciertas situaciones profundas y conflictivas, porque en definitiva queda claro que los deportistas en sí mismos no tienen la responsabilidad de lo que hace Putin. Volviendo al tema del que hablaba usted antes acerca de que no hay una fidelidad, dice usted, en la decisión del COI y de la FIFA, venimos justamente de ver unos Juegos Olímpicos de invierno en China en medio de una gran acumulación de denuncias por violación de derechos humanos en ese país. Bueno, pero hay más que eso. No solamente hay reclamos en su momento sobre Beijing y la conducta de Xi Jinping respecto de las minorías musulmanas, sino que Putin era la misma persona en 2014 cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de Sochi o la misma persona en el 2018 cuando la FIFA hizo el Mundial en Rusia, un Mundial en el cual estuve y que veías una Moscú espléndida, San Petersburgo espléndido, y sin embargo era la misma gente. O sea, la única diferencia, que no es menor, era que no había una acción militar directa, pero en definitiva en términos de conducta. Bueno, a ver, ya había pasado lo de Osetia, lo de Crimea, los conflictos en Chechenya, o sea, no es un tema nuevo. También yo quería entonces preguntarle por qué los deportistas son los que terminan pagando los platos rotos, como usted lo estaba diciendo. De alguna manera esto realmente puede ser una presión, hablaba Emil Putin, para que de alguna manera impida la guerra, o sea, en el terreno real. ¿En qué afecta esto, hablaba Emil Putin? Bueno, hay un ejemplo que quizás pueda mirarse desde un costado, que es el de Sudáfrica y Nelson Mandela. La hegemonía blanca en Sudáfrica se expresaba en el deporte a través de los Springboks, su seleccionado de rugby, y los Springboks estaban prohibidos cuando Mandela es liberado, cuando empieza el cambio de poder en Sudáfrica, y se termina siendo un Mundial de Rugby en el 95. O sea, el deporte, el rugby en ese caso, fue decisivo para la revolución que armó Nelson Mandela, en principio desde la cárcel y después ya en libertad. Después es realmente ingrato. Recién hablaban del problema que tenía Rusia con la Agencia Mundial Antidopaje y con el doping de Estado. Bueno, si hacemos cifras de deportistas dopados, no han sido menos los deportistas, sobre todo atletas, velocistas norteamericanos, que han tenido casos de doping en este tiempo. La diferencia sustancial es que no se lo considera doping sistemático, entonces no hay una sanción integrada del deporte, como sí se hizo con los rusos. Particularmente hablando de este tema de sancionar a un solo deportista, estamos viendo un escenario muy peculiar en el tenis. Desde ayer lunes, el nuevo número uno del mundo es un tenista ruso, Daniel Medvedev, primera vez en muchos años que no es uno del denominado Big Ford. Y le están pidiendo a la ITF, a la Federación Internacional de Tenis, que excluya a los tenistas rusos. Y particularmente podríamos ver, entonces es un caso en donde un chico de la nueva generación, que le ha costado mucho llegar al número uno del tenis, que se quede sin jugar y defender ese nuevo número uno del tenis que acaba de ganar. Bueno, además se trata del país ganador de la última Copa Davis, está Rublev, está Kachanov, es una megapotencia en este tiempo Rusia. Karadzev es un país con una larga tradición tenística. En definitiva, yo entiendo que el deporte se mezcla con la política tanto como la política con el deporte. Es un romance muy particular, que es muy difícil de dividir, insisto, desde tiempos muy lejanos de nuestra propia existencia. Ahora, dijo el Comité Olímpico que no hay solución perfecta en este caso, te decía recién. Bueno, me parece que habrá que sostener la idea de, ahí está Rublev justamente diciendo no war, no queremos guerra. Bueno, quizás que compitan sin himnos, sin bandera, como pasa en los Juegos Olímpicos, que son atletas neutrales apatrias, ya el sigle es ANA, pero me parece que si es un factor de presión para que Putin, a través de la presión de la opinión pública, afloje con esta medida respecto de la invasión y la guerra sobre Ucrania, está perfecto, está muy bien. Debería ser una medida momentánea, que es lo que se está decidiendo en este tiempo. Si van más allá, me parece que estarían cometiendo una gran injusticia respecto de gente que muy probablemente no está de acuerdo con lo que hace Putin. Es más, a ver, debo decir algo respecto de la FIFA. Nosotros tuvimos un Mundial en plena dictadura en la República Argentina. Había mucha gente en contra de lo que fue la dictadura. Se supo muy bien las atrocidades que cometieron los dictadores en aquel momento, que fueron socios de la FIFA en el Mundial 78 y no hubo ninguna medida en contra de Argentina. Claro, Gonzalo, Juan, y también hemos visto las reacciones de los deportistas que están en contra de todo esto y el apoyo a los ucranianos, ¿no, Juan? Estamos llegando a la conclusión de que esto no es nuevo, ha habido sanciones, pero entonces, ¿por qué esta vez la FIFA actuó así? ¿Tiene algo que ver, cree usted, con que hay este año un Mundial en Catar, un país también sobre el que hay muchas críticas? Bueno, para empezar, la FIFA tiene unos antecedentes complicados. No casualmente estuvo buscando caminos alternativos en los últimos Mundiales. Pasamos de Mundiales en Italia, Mundiales en Alemania, a Mundiales en Brasil, naturalmente con una gran historia deportiva, pero también Mundiales en Sudáfrica, que era la primera vez que jugaba un Mundial, o la segunda vez que jugaba un Mundial. Lo de Rusia tampoco. A ver, no nos olvidemos que Rusia y Catar le ganan la elección en la FIFA a Estados Unidos y Gran Bretaña. Decisiones harto polémicas, que además derivaron en el famoso FIFA Gate, de alguna manera. Es un tema muy complejo, y entiendo que la FIFA, que se siente muy poderosa, porque nos da el gran producto mayoritario en el mundo del deporte, que es el fútbol, tiene conflictos internos serios, y en este momento, me parece a mí, es buena prensa manifestarse bien en contra de lo que es la acción de Putin. Para tapar un poco también entonces todo este escándalo que ha habido, como también lo quería decir Juan, en torno a este Mundial que se va a jugar en Catar, Catar 2022. También, Gonzalo, le quiero decir que si estamos condenados para siempre, de que la política siempre esté involucrada con el deporte, cuando no tiene absolutamente nada que ver, y también por todos los casos de corrupción que se vienen en el deporte, precisamente por esto, por la política, Gonzalo. Es inevitable. Mira, en el año 36, esto es una anécdota harto conocida, en los Juegos Olímpicos fueron en Berlín, en el Berlín de Hitler en ese momento, y hubo la delegación norteamericana que bajó a uno de sus velocistas, Marty Glickman, por ser de origen judío, bajo el concepto de, ya bastante le dimos con Jesse Owens, un negro ganando en Alemania, como para que encima un judío le gane a Hitler, y la persona que tomó la decisión fue 36 años después presidente del Comité Olímpico, Aveli Brundach, y él como presidente del COI fue el mismo que anunció la continuidad de los Juegos de Múnich en medio de la masacre de atletas israelíes. O sea, es un romance histórico, indivisible para mi entender, porque muchos de los grandes talentos que nosotros vemos se desarrollan a través de aportes de los estados, en muchísimos países, incluido la Argentina. A partir de eso, los políticos quieren la foto, quieren estar cerca, quieren estar vinculados y quieren tomar decisiones. Gracias, Gonzalo, por haber estado con nosotros en Directo América. Muchísimas gracias por ese tiempo y este análisis sobre esas sanciones que continúan. Raúl.